Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online y bienvenidos a una nueva carrerita En la cual, uy el panto ese que he cargado va de cosa, uy me he puesto yo el brioso, en verdad el brioso es más potente que el panto O sea, a mi no me toméis el pelo, en fin, pues eso, estamos en una carrera en la cual hay una moto gigantesca Una moto que cubre, vamos, que es más grande que un dinosaurio, bueno que cojones, es más grande que 7 dinosaurios Así que eso, vamos a darle caña a ver que tal, son 23 puntos de control de una carrera cortita, o sea, tampoco penséis vosotros aquí Que es, mira, mira que huele allí, bueno, 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 tiene buena pinta, bueno, 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 tiene buena pinta la carrera Ojo, pasamos por encima de la valla, bueno, parece que ese hombre también ha querido imitarme Pero, tío, me ha imitado bastante a lo vasto, ¿sabes? Porque es que me ha reventado, primo Vale, por aquí, ahí está Y ojo porque, uh, uh, uh Esto no es fácil, eh, amigos, o sea Esto no es, jope, hacía un montonazo de tiempo Que no jugabais una carrera con estas cosas, eh Me recuerda esto al 2015, tío Y al 2016 Tío, que recuerdo, tío, de estas carreras así Ya he hecho, ya he hecho, ya he hecho más normal Vale, aumentamos primero la peña La peña, que claro, estos son suscriptores nuevos, supongo, y no están acostumbrados a pasarse esas Esas colchonetas, esas colchonetas solamente se lo saben pasar los de la old school Los que jugábamos, bueno, los que juegan actualmente en Play 3 al principio cuando salió el GTA Los nuevos, pues no, no saben cómo pasárselo Vale, ahí hay un turbo, eh, cuidado Me no me lo he cogido por aquí, porque si no el turbo me habría mandado un poco lo que viene siendo al mierdolo Cuidadito, vale Vale, cambiamos la moto Y ojo porque la moto gigante está ahí al fondo, ¿la veis, tío? Está guapísima, eh, o sea, ojo Ojo, ojo, mírala, mírala, está ahí en el fondo, está guapísima, tío Una moto así como muy alargada, pero está muy guay Vale, chicos, vamos de momento, vamos de paliza, tío, ganando Sí, 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 se han quedado todos ahí atrás Se han quedado todos en la plataforma ¡Ay, el palo! ¡Ostras, el palo, Dios mío! Se han quedado todos en lo de la colchoneta verde, eh Se han quedado ahí súper pillados, tío O sea, vamos, como si fuera eso lo más difícil de la historia Me lo he pasado yo, vamos, con el pie me lo he pasado Vamos, vale Nos cubrimos ¿Qué cojones es esto? Vale, espérate porque... Uy, 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 espérate, espérate Espérate porque esto creo que es la rampa más inclinada que he visto yo en GTA V Desde que empecé a jugar este maravilloso juego, ¿sabes? Uy, 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 uy Uy, porque la rampa está tan empinada, no lo entiendo Bueno, da igual Vale, con cuidadito, por favor Vamos a calmarnos Vale Ese es mi niño, ese es mi niño Muy bien Es como una especie de parkour esto, ¿no? O sea, se podría decir... Tengo que subir por aquí así No sé si tenía que subir por ahí así o no Pero el caso es que he subido así porque yo quería y ya está Vale, nos venimos por aquí Mira qué guapa la moto, ¿eh? O sea, la moto es un pepinaco, no me digáis que no, ¿eh? Mírala, ya que vamos andando de baliza vamos a observarla, mira Tío, está guapísima, ¿eh? O sea, muy, muy guapa, súper currada O sea, un aplauso para el que ha creado esto porque, madre de Dios santísimo Está súper chula En fin Prosigamos que no quiero perder ¡Ay, Dios mío! Uf, chaval, digo ya está Paso por encima del autobús, me reviento la cabeza y se convierte esto en una desgracia Pero menos mal que he conseguido ahí hacerlo, guay Vale, espérate porque lo que voy a hacer aquí es hacer el caballito Ahí está, para subirme aquí arriba Y ahora ir pasando de coche en coche, tranquilamente Ahí estamos Y aquí voy a hacer un baflito guapo Que no, que era broma O, primo, ¿cómo quieres que suba esta escalera? Yo, vale, vale, fácil, es fácil, en verdad Bueno, eso de que es fácil es un poco relativo, también hay que decirlo, ¿eh? Ostras, tío, en serio, ¿cómo vamos? ¡Ah, muy bien! Que ahora hay aquí un spawn file Ah, que no, que no, que está todo controlado Vale, chicos, espérate porque de verdad que... Ah, es fácil, es fácil, tampoco Os vayáis a rayar, vale, perfecto Bueno, pues 21.23, ojo, porque estamos ya aquí en el final de la carrera Otra vez con el pantito Vamos, que nos vamos Y vamos a tener que terminar, creo yo, en el... ¿Abajo de la moto? No, no sé, no sé Sí, 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 vamos a tener que terminar aquí Al ladito de la moto Vamos... Uh, llego directo a la meta, ¿eh? Bueno, chicos, pues vaya paliza que le hemos metido aquí a... A la peñita, ¿eh? O sea, la verdad es que es una paliza bastante grande Pero bueno, esto no se va a terminar aquí Vamos a por otra carrera Le voy a enseñar a esta gente quién es el campeón aquí Así que eso, vamos a darle cañita Y vamos a ganar otro también, tío Que tengo yo ganas aquí De ganar carrerita, ¿sabes tú? Hermanos míos Bienvenidos a la carrera definitiva Llamada la carrera de la odisea Uh, uh Pues sí No sé de qué va esta carrera, la verdad Pero tiene un buen... Ah, esta es la carrera de los tres de transportes, ¿puede ser? No lo sé Yo lo que sé es que el récord mundial está en seis minutos Y lo voy a batir, chicos ¿Qué me dais si lo bato, eh? No, 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 ¿qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Me regalaríais un yate, por ejemplo? Estaría guapo de batirlo, la verdad Lo que pasa es que, claro, no... Va a ser un poco difícil Porque me van a chocar Y tal cual me choquen ya no lo voy a poder batir Vamos Es que últimamente me estoy fijando más en los récords mundiales Me gustaría hacer algún vídeo así especial Batiendo los récords mundiales Molaría que sí Estaría... Pepinillo, pepinillo Vamos Vale De momento vamos bien Uh, ahí está De momento vamos primero, ¿qué cojones? Vale, 10.64 La carrera es larga, ¿eh? O sea, la carrera es larga Tan larga como mi Mano Ay, Dios mío Uy, uf Menos mal que he pillado eso bien Vale, con cuidadito, chicos Con cuidadito Nos damos la vueltecita Y estamos Ese mi niño Vale, vale Esta avionetilla me encanta, tío Súper manejable, en verdad Me acuerdo cuando jugaba yo con esta avioneta A los snipers versus aviones Y iba yo con esta avionetilla Y siempre me pegaban un tiraco Y yo nunca le daba Me acuerdo que uno había metido un tiraco desde lejísimo Uh, uh Ese vídeo Fue épico Fue muy épico, hermanos Demasiado Tan épico que me lo comí con patatas Lo descargué Lo imprimí en un pen Y... O sea, lo metí en un pen Y me comí el pen De lo bueno que era el vídeo Ojo Ahí está Vale, vamos a cambiar aquí a coche Ese es mi niño Vale, pues 16.64 Y va la cosa bastante apretada Madre mía el pito de ese hombre Ojo Me encanta cuando se le transportamos Está guay, tío Vale, pillamos aquí rebufito No sé por qué me he puesto el autarch O sea... Uff Vale, pues como podéis estar observando Ostras, vale, vale Menos mal Menos mal que he pillado el turbo, chaval Ostras, qué suerte he tenido Qué suerte No llego a pillarlo Y se me habría ido la carrera a la mierda, eh O sea Madre mía Qué suerte que he tenido, primo He tenido más suerte que todas las cosas De verdad, eh Lo habéis dicho, tío Justamente se me la han liado He dado la vuelta He pillado un turbo Y gracias a ese turbo He podido continuar la carrera, tío Tengo una flora en el culo, primos Madre de Dios Madre mía, está el mar más blanco, tío Parece todo el mar de leche Vamos ¡Hala! ¡Uh! Qué susto me ha dado esa gente Que venía de lado Derrapa, derrapa un poco Ahí está Uff, menos mal que he derrapado con la moto Porque... ¿Pero con la moto se puede derrapar? Claro que sí, hermanos ¿No lo sabíais? Pues ya lo sabéis Vale, va, va, va Vale, vamos bien 30 puntos de 64 Vamos por la mitad de la carrera ahora mismo Vamos Cuidado con la cosa esta Vale, está controlado Está controlado, chico Está controlado Eso, eh Vale, vamos a coger por la derecha mejor Ahí está Qué cojones Qué cojones ¡Hala! Qué bonito, eh Parece que son como estrellas, tío Cómo mola esa zona Vale, me pongo primero ¡Eh, eh, eh! ¿Con qué me he chocado? ¿Qué cojones? Pero, what the fuck ¿Con qué cojones me he chocado? No sé con qué me he chocado, sinceramente La verdad es que no lo sé, primos No sé con qué me la he pegado La verdad Vale, pillamos aquí rebufo Bueno y rico Este hombre me ha intentado liado ¡Madre mía! ¡Qué épico! Ha sido épico, ha sido épico eso, eh Uy, 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 uy Vamos Uf, chaval, cómo vamos Vamos súper apretados toda la carrera, eh 42.64, chicos Falta el final de la carrera, eh Tengo cuidado porque la cosa está bastante apretada O sea Pero bastante, bastante Estamos aquí todo el pelotón Es que hay un montón de gente aquí ¿Sabes? No hay mucha gente que se haya quedado Atrás Como suele pasar en la carrera No, está todo el mundo aquí Bueno, también somos un montón Somos nueve Bueno, tampoco somos tantos, eh Tampoco pensé aquí que somos ¡Tío! Este hombre Yo qué sé ¿Te pica? ¿Te pica, señor avión? Por eso te chocas conmigo ¿Por qué quieres rascarte? ¿O qué pasa aquí? Pero es que si no No lo entiendo No lo comprendo, ¿sabes tú? No termino de comprenderlo ¿Vale? Uy, uy, uy Giramos aquí tranquilamente Ese es mi niño Vale, chicos Bien, bien, bien 46.64 Está la cosa ahí, ahí, eh Sí, sí Está la cosa ahí, ahí 46.64 Ahí está Vale Uf, que lo tengo detrás pegado, primo A ver, a ver Vale Hacemos así Cuidado con estos dos señores Uy, 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 uy Vale, vamos a decirle a este hombre Que aquí quien mando soy yo Uf, no tú sabes Parece ser que Parece ser que Él ha salido un poco mejor parado que yo Vale, chicos 48.64 Está la cosa complicada Para Para ganar, eh Somos un montonazo de peña Tiene que salir muy bien Si queremos ganar Y ojo al récord mundial Falta un poco más de un minuto Para Si queremos batir el récord mundial Y ojo porque Falta poco, eh 50.64 No digo más Ojo Uf Ha habido contacto, eh Ha habido contacto Madre mía la motillo esta Que ni se escucha, tío Ni se escucha, hermano Vale, vamos a ir con la moto ¿Cuál es? La mancha es esta, ¿no? Creo que sí Vale, vamos, vamos, vamos Voy a tope, voy a tope Voy a tope Hola, cómo se me ha bajado la velocidad En un momento Porque me he puesto primero, tío Vale, chicos 56.64 Me faltan 57 segundos Para completar el récord mundial ¿Te imaginas que lo completo? Es imposible Físicamente imposible, chicos ¿Es al 5 minutos 57? No, no, no puedo No puedo No os vayáis a rayar Que esto es realmente imposible Vale, ojo Me faltan 4 puntos de control, eh Ojo Espérate, espérate Que al final Nah, pero el punto está súper lejos, ¿no? Sí Está súper Ay, tío Me había hecho ilusión y todo, eh Que va, que va Estar ahí, tío Falta un montón Todavía faltan Bueno, me falta un poco Nah, nah, no me da tiempo No rayéis 22 segundos ahora mismo Pero no me da tiempo A batirlo, mierda Pero bueno Voy a intentar ganarla Al menos, a ver Vamos Oye, pues nos hemos quedado cerca Del récord mundial, eh A lo tonto, a lo tonto Vamos Vamos Ese es mi niño Ah, claro Que hay que llegar Vale, no No nos hemos quedado muy cerca Del récord mundial Chicos, pues yo creo que gano, eh Hombre Me está pillando el rebufo en el aire, tío Esto es de broma, tío Me está dando esto Una gracia, tío Que me esté pillando este hombre El rebufo en el aire Ay, la madre que lo parió Ay, la madre que lo parió Te lo prometo, eh Ay, la madre que lo parió Vamos Victoria, victoria Pues nada, chicos Esto ha sido todo Ha sido una bonita carrera Me ha gustado Está interesante la carrera Me ha quedado ya la vida en silencio Porque estaba súper concentrado Pues nada Dejad muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que las tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Ya sabéis Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Mua Y adiós